Quiero presentarme, mi nombre es Uriel Antonio Vallejos, sacerdote nicaragüense, perseguido por el régimen. Salí el año pasado, pasé 74 horas en mi casa rural, Ciudad de Seba, comatacalpa, custodiado por 15 patrullas, 3 buses de antimotines. Llegó el momento que había que tomar decisiones, porque la misión de los psicópatas era o cáncer o el exilio. Y pasé una semana en el Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima, custodiado 24-7 por dos patrullas. Y en el cambio de patrulla me le escapé el 12 de agosto y me vine por la montaña, sin nada. Amanecer a las 6 y cuarto en la frontera. Yo tenía una reunión en la Santa Sede, pasé un mes de no tuitear, imagínense que le tienen mío a mis tuitear. El 4 de septiembre tomé el vuelo para irme a Roma y a casi tomar el avión. Tuiteé, sí creo que fue el 4. Debido a la situación que al día siguiente que me trasladan al seminario, mi obispo Monseñor Rolando Álvarez. También lo rodea y no puede salir. Entonces, yo buscando para ver si lo liberaba y ya después lo trasladan a Panahua. Es la diosa sin más golpeada. Somos 27 sacerdotes de Matagalipa. Me quedé en Europa y hace 10 días aterricé a este amado país. Quiero externar mi agradecimiento a la conferencia episcopal y la persona del Señor Anzobispo, José Rafael, y también al Padre Mario, por recibirme y destinarme yo le digo en esta catedral. ¿Qué fue haciendo ustedes? ¡Qué bello tiempo! ¡Un fuerte aplauso! Estaré con ustedes el tiempo que Dios vea oportuno. Somos cuatro sacerdotes que formamos el equipo y gracias por la hospitalidad y gracias por la hospitalidad y gracias por la hospitalidad, por el recibimiento. Agradecer también a otros obispos que han recibido a otros hermanos sacerdotes. Gracias por la hospitalidad. Somos 19 que estamos en este amado país, en diferentes dióceses. Agradecer a ustedes por su hospitalidad que ya oscilamos casi el millón de migrantes. Solo en este país, solo en este país, casi el millón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus oraciones elevadas a Dios. Sé que Dios nos va a escuchar en su momento. Señor, solo nos pide paciencia, serenidad y Él nos hará el milagro. Gracias también, sé que por acá andan hermanos nicaragüenses, que acompañan siempre desde la fe. Señor, siéntanme, siéntanme, serpan. Me gusta servir a mi pueblo. Y el pecado nuestro es porque hemos estado con el pueblo. Que abrimos nuestros templos, nos metimos en medio de las balas, en mi parroquia ciudad seba con Matagalpa, para arrastrar los muertos, los heridos. Y los templos, el templo se ocupó como hospital para atenderlos. Hoy estamos pagando un alto precio. Tres obispos en el exilio, noventa y siete sacerdotes en el exilio. Cuando se ama al pueblo, se expone hasta la vida. Pero mi corazón, siento que lo tengo limpio, como nos lo ha dicho el profeta, por señalar las injusticias sociales. El pueblo necesita respeto. Al pueblo se le ama. Al pueblo se le sirve. Al pueblo se le ayuda. El pueblo santo de Dios a salir de la miseria, no que viva subchivado por unos líderes mediocres. Muchas gracias a todo corazón. Les pido que me cuiden, porque a lo mejor anda en un saco por acá, como decimos en Nicaragua. Algún infiltrado. Cuídenme, que yo estoy para servirle, para amarte en este país que tanto lo quiero. Muchas gracias. ¿Saben qué? Yo estudié acá. Mi maestra hoy me vino a visitar y gracias a ella, del momento que estaba en la cárcel, porque era mi tutora en la tesis, estaba pendiente y ella me fue a esperar a la frontera. Me decía, salga, salga, salga. Y así salí. Bueno, voy a dar los avisos para los que amen. Hay una colecta de...